Despedir el año con dos intelectuales que admiro tanto, que admiro y que permanentemente están trabajando, permanentemente están creando, me parece que otra trama tiene que despedir el año y recibir, por supuesto, el próximo de esta manera. Horacio González. Bueno, muy bien, estoy bien. ¿Cómo termina el 2012 en tu vida intelectual, en la Biblioteca Nacional de la que sos director y qué proyectos tenés para el próximo año? Bueno, no soy muy afecto a los balances, pero algo hay que decir ante estos momentos, ¿no? Complementaría diciendo que no soy muy afecto a los proyectos también. Sí, pero con la biblioteca estoy contento, lo cual no es fácil porque es un lugar de mucha complejidad y transformación, ¿no? O sea, transformación desde una biblioteca antigua que tiene muchos vetas que todavía permanecen desde cuando estaba en la Calle México, la gloriosa Biblioteca Nacional. Yo también, para mí la Biblioteca Nacional, siendo estudiante, es la Calle México. ¿Te acuerdas del mobiliario? Me acuerdo totalmente y todavía existe ese mobiliario, solo que ahora es la dirección de música, pero los viejos ficheros escritos de puño y letra de Paul Grusac todavía existen en la Biblioteca Nacional, en su actual edificio. Pero lo que existe especialmente son las estanterías que había hecho fabricar Grusac, que están vacías hoy. Eso es un motivo de preocupación para mí y lo quiero decir, ya que me preguntaste. Persisten tal como están, se están deteriorando con el tiempo. Ahora, Volstangui, este artista francés, hizo un espectáculo colgando libros. Es un tipo de espectáculo de la memoria, como lo llama él, es decir, en lugares abandonados o que tuvieron una función muy explícita que ahora ya no la tienen. Él los marca con ciertas señales que son vestigios de aquel pasado y agita así la memoria o la melancolía. Creo que actualmente están colgando libros de esa gran cúpula que hizo Grusac también, con los nombres de los directores, los nombres de los grandes autores de la humanidad. Y sobre todo las estanterías, ¿qué va a ser de esas estanterías? La Argentina tiene cierta desidia en cuanto a su memoria arquitectónica. Cuando una institución importante abandona el lugar, lo toma otra y lo queda de aquel lugar. En este caso no, porque nadie se atreve a tocar eso, porque esas son las estanterías de Grusac y de Borges. Pero en algún momento, cuando la memoria vaya enflaqueciéndose, alguien va a decir, ¿y estas maderas para qué sirven? Por eso quiero llamar la atención, como la llamó Bostanqui, solo que si la llama un artista francés, efectivamente sale la noticia en los diarios. Y en nuestro caso, esta es una protesta muy argentina, ¿no? Todo argentino si no dice esta frase. Y en nuestro caso, que decimos algo muy parecido, sin hacer ninguna obra. Pero la obra en este caso es alertar a las personas que tienen que ver con la responsabilidad de ese edificio. Pero esas estanterías tienen que ser replanteadas, tienen que quedar ahí, tienen que ser nuevamente visitadas por los libros, tienen que incorporarse libros. Probablemente de música, pues toda la dirección de música. Yo no he hablado con las autoridades correspondientes en cada periodo, pero no tuve mayor fortuna. Ahora espero que por esta vía, de modo que si tuviera que decir un proyecto, y que se pueda compartir, o no compartir, que simplemente esas estantes vuelvan a tener libros, hilando la memoria edilicia de la ciudad, ¿no? Porque las tantas formas de la memoria, la memoria de la ciudad, de las antiguas ocupaciones de edificios, cuando eso cede a una especie de desprejuicio o de irresponsabilidad, viejos cines convertidos en templos, pero que fue al revés en su momento. Trotsky, cuando saluda al cine, en sus escritos del principio del siglo XX, dice, por suerte los cines van a reemplazar a los viejos templos. Ahora los viejos templos han reemplazado a los cines, que tienen mucho que ver los templos y los cines. Pero es una pena pasar frente al Roca o a los cines que uno fue en su infancia. Y quizás esa pena tenga que tener el elemento de resignación del hombre adulto, que dice, bueno, esas son así las cosas, cambia las tecnologías, la gente ve películas de otra manera. Yo no me acostumbro, pero no me acostumbro a verlas de otra manera y tampoco voy tanto al cine. Entonces es como haber perdido el cine también como una práctica del espectador, ¿no? ¿Cómo vivís este momento político de la Argentina, este clima que se vive en la Argentina contemporánea? Con angustia, ¿no? Yo creo que siempre viví con angustia. Tener un cierto interés político, eso lo tengo, vinculado con muchos otros intereses, también me parece que no se puede tener solo un interés político. El político profesional tendría que manejar con mucha doctilidad su lenguaje de político profesional para justificarse frente a toda una comunidad, ¿no? Yo creo que tengo un interés político, un interés cultural, ahora un interés administrativo también, administrar entidades culturales. Y veo con angustia que la angustia supone un sentimiento en principio que no es negativo, supone que ante la novedad o ante la posibilidad de construcción de un horizonte novedoso, el espíritu crece, por un lado, en expectativas, y por otro lado se pregunta si va a poder conseguir algo importante. No concibo la vida política sin angustia. Y creo que todos los políticos lo saben. Si hay un político escuchando, sabe lo que estoy diciendo, porque la atención del político es no aparecer bajo una máscara, o bajo un rostro de angustia. ¿A quién le creería? Si está angustiado él, ¿cómo tendré que estar yo? ¿Cómo va a transmitir estas propuestas, no? Lo obtenés en la historia de la política del siglo XX. No hubo ningún gran político en la Argentina ni en el mundo que no viviera la angustia de un abismo, ¿no? Y la Argentina, sin que te pueda decir que vive un momento abismal, vive un momento de tensiones que no conocíamos antes. Son tensiones muy grandes, el gobierno las produce todos los días, tiene decisiones obtenidas de la memoria social y política del país. Por ejemplo, la rural es una vieja memoria de los movimientos sociales y populares. La rural es un gran emblema de la vieja Argentina. En general, cuando se quiere ejemplificar las viejas clases que tenían un efecto dominante en la cultura, en la economía, está ese edificio de Plaza Italia. También es un tema de tensiones y de angustia, porque ese edificio que pase a otra administración supone también un trasfondo de movilización, de inversiones y demás. Entonces, la angustia presupone que, si uno leía los viejos trabajos de tipo humanista crítico, de los grandes críticos, de las clases pudientes de la Argentina, tiene un Ramos, una Hernández Arregui, en general, el símbolo aparecía con mucha pureza, la sociedad rural como emblema de una forma de dominación. Hoy es la sociedad rural donde se seguirán haciendo espectáculos, seguirá habiendo empresas de espectáculos con otra visión y relación con el Estado. Sin duda, por eso este momento tiene de angustiante que están los símbolos de la construcción del país como a la mano, lo tenemos todos a la vista, los emblemas de las viejas clases sociales, de las viejas entidades productoras, con alianzas que ya no son las mismas de antes, hay que acostumbrarse a ver al pequeño propietario rural junto a los grandes propietarios, y todo eso cruzado por nuevas tecnologías que originan nuevas relaciones sociales, pero también en el hermialismo. Ese jeroglífico no lo podemos entender a partir de la época de los trabajos de Rodolfo Puigros o de los especialistas en sindicalismo que hubo tanto en la Argentina. Quisiera ver el que explique ahora cómo se entrelazó todo eso. Eso habla del papel del novelista en la Argentina. Por ahí un novelista, no hay que presentar ninguna gran novela contemporánea, porque más bien las grandes novelas que se están escribiendo tienen cierta lejanía del mundo histórico político. Grandes novelas históricas del presente no abundan hoy si no me falla la memoria. Pero quizás esta trama de la Argentina es muy novelística, está llena de personajes contradictorios, de campos muy cortados de una manera estricta, donde no es concebible estar en los dos campos, pero al mismo tiempo hay diálogos en planos explícitos o no, de todo tipo, y hay como jugadas o como si fuera un lugar de apuestas todos los días y contrapuestas. En ese sentido creo que... Pensaba en lo que decías de los edificios, el edificio de la ESMA convertido en lo contrario. Y seguramente el edificio de la rural se va a convertir también en algo muy distinto a lo que simboliza, porque es cierto lo que simboliza. Yo recuerdo a Honganía ingresando a la rural. No sé por qué tengo esa imagen. Sí, porque buscó la imagen del gobernador de la aristocracia de los años 80, del siglo XIX, una galera tirada a un carruaje, tirada por caballos de raza, el vestido como se vestía Julio Argentino Roca. Muy parecidos. Creo que fue un simulacro que no le salió bien, porque también el pasado tiene que actuar en nosotros de una manera interesante. No podemos no ser el pasado, pero no podemos ser fantoches del pasado tampoco. Que esa era la idea. Que esa le pasó a Honganía. Con la ESMA es el hecho más rotundo de transformación de un lugar, pero cuesta todavía hacer de la ESMA. Y también es necesario que al entrar ahí se sienta un sentimiento aunque acallado y silencioso quizás, pero de horror. A mí me cuesta. A mí también me cuesta. A mí también me cuesta. Entonces, aunque se hagan actividades, yo no soy contrario a ninguna actividad. Y de hecho, los centros que hay, como el Conti, el CUNY, han hecho grandes actividades y se convierten en grandes centros culturales en un lugar alejado de la ciudad, lo cual también es muy bueno. Pero si se perdiera ese sentimiento, aunque lejano, una campanilla sofocada, lejana, que dice aquí ocurrió esto, se perdería un poco un hilo de la historia y los que trabajan en la ESMA lo saben. Pero la Biblioteca Nacional también, de otra manera. Yo procuré que no se perdiera ni la memoria de Paul Grussac, menos conocido, pero que fue uno de los grandes... Ah, por favor, Paul Grussac Borges. Borges escribió un poema, recuerdo perfectamente. Y se puede decir que fue uno de sus maestros. Borges los tomaba medio en solfa, pero le gustaba el modo de polemizar de Grussac. Así que si se perdiera la memoria de Grussac y de Borges... Y justo en un momento donde el gobierno proclama un elenco de figuras de corte diferente, es decir, lo que el gobierno llama la tradición nacional y popular, que yo respeto profundamente y de ahí provengo. Pero soy también de los que piensa que toda tradición tiene que saber abrirse a sí misma. Y el tema Borges en la Argentina sigue siendo un tema poderosísimo. Abrirse hacia Borges es abrirse hacia la... No hacia el borgismo, que eso puede ser también, pero es fundamentalmente abrirse a la pregunta sobre todas las demás tradiciones de la Argentina, porque Borges las contiene a todas. Habiendo dicho lo que dijo, habiendo no gustado mucho a muchos, o habiendo sido festejado mal por muchos también, por lo que efectivamente no era. Pero toda su estructura de relato es una forma profunda de comprender la Argentina a través de la violencia, de la sangre, del destino, de la traición. O sea, trabaja con los grandes sentimientos últimos de lo humano y de lo político. Y ahí lo fusiona de una manera como nadie lo ha hecho hasta ahora, me parece. ¿Vos sabés que yo leí bastantes libros vinculados con el peronismo, para comprenderlo, ¿cierto? Y siempre digo, y lo repito, que el que más me apasionó es uno tuyo. Sí, ya te lo escuché decir. No tuve tiempo de desmentírtelo y ahora, hasta el fin de año, tampoco lo voy a hacer ahora. No, pero ese es un gran libro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Recordame el título. Perón, reflejo de una vida. Es un intento de una biografía sobre la base de las lecturas de Perón. Por lo tanto, es un libro, digamos, de... Casi sí, para que no se enoje ningún crítico literario, pero se van a enojar, de teoría literaria sobre el peronismo. Eso, eso es. Es teoría literaria sobre el peronismo. Nadie lo hizo. Nadie hizo un libro como ese. Sí, Martínez Estrada, muy en contra. Sí, 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 sí. Recién Ricardo lo aludía. Es otro gran tema Martínez Estrada. Otro gran tema porque, en realidad, toda la... ¿Cómo se dice? La superficie escrita de Martínez Estrada es lo que habitualmente llamaríamos el gorilismo más total. Total. Pero la Argentina va a cambiar desde el punto de vista de su forma de interpretarse. Cuando veamos estos libros como grandes libros que comprenden lo otro. La superficie es eso, pero la trama profunda del libro de Martínez Estrada es una comprensión profunda del peronismo que indigna al lector peronista. Sí, pero el lector peronista va a dejarse indignar para llegar a capas más profundas de la comprensión de lo que él mismo es. Si no, el país no se sostiene. El país se sostiene con un puñado de grandes libros. Este es uno de ellos. Es un libro tremendo. Es un libro tremendo porque, la verdad, no tiene límites. Dice cosas de algún modo inaceptables. Pero si uno no se enfrenta con lo inaceptable, no podés construir realmente lo que sos. ¿A cuál te referís? ¿A radiografía? A radiografía de la Pampa. A radiografía de la Pampa. El libro más importante de Martínez Estrada. No, no. Me refería a que es esto, es el libro tomado como su gran libro antiperonista. Que también es importante. Está hecho de una manera descuidada. Se ve que lo escribió en su casa por las noches. Y empezaba otra noche, empezaba otro tema. Es un collage. Un collage escrito tres meses o seis meses después de la caída de Perón en el 55. Ya radiografía de la Pampa es un libro más pensado. Es un libro que tiene grandes teorías. Toda su lectura europea, las que Jauretche criticó tanto. Ahí tenés un gran tema. Para mí sigue vigente esa crítica de Jauretche al aparato cultural europeo. Pero no del mismo modo. Porque además si aplicáramos esa crítica... No le haríamos más nada. Las universidades argentinas no hacen más que traer los profesores importantes. Acabo de venir Ranciere, Tony Negri. Si aplicáramos eso, efectivamente habría como una merma en la capacidad de diálogo con la cultura universal. Pero como Jauretche pone esa restricción de pensar desde lo que él llama lo nuestro. A partir de la retórica gauchesca. A partir de pensar un gaucho del siglo XIX hablando de los temas del siglo XX. Eso lo hace interesante. Yo sigo cultivando la memoria de Jauretche. También que en su relación con Borges en los 30 generó una fuerza literaria enorme. Hasta se podría decir que los acontecimientos posteriores, el peronismo, fueron, de algún modo tienen que verse en la responsabilidad de haber desatado esa relación que era tan pedrosa. Borges prologando los libros de Jauretche. Entonces esos tiempos, quizás es preciso volver. Porque no es verdad que la vida política esté tan alejada de la vida literaria. O que cuando se acerca solamente... Y pensar Sarmiento, gracias. Y por eso, pero eso se puede... Yo creo que para pensar incluso los saqueos. ¿Qué leyó uno de los saqueos? Leí muchas cosas muy buenas. Yo también intenté escribir algo que no me gustó. Pero las cosas que leí hasta precisarían esa articulación más fuerte entre lo literario, lo político, lo económico. O sea, ¿quiénes son esas personas? El sociólogo diría fácilmente, producto de una desgregación social, los que aún están insatisfechos porque no alcanzaron ciertas políticas. O sea, el político más oficialista se encontrará disconforme frente a esto. Pero hay algo más que es la vida colectiva argentina lo que está en juego aquí. Está en juego, digamos, si está en juego un horizonte más profundo para pensar el país, tiene que haber una articulación entre política y literatura más profunda. Excelente, maestro. No tome nota, no tome nota. Es un maestro realmente. Gracias. Gracias, feliz año nuevo. Si no vengo más, no, siempre que me invitas vengo. Pero ahora voy a pensar si es un poco incómodo aceptar que me trates tan bien. Tratarme un poquito peor. Te felicito en serio. Bueno, yo también. La verdad, esperemos terminar bien el año y tendremos oportunidad antes de tomar una copa, ¿no? Sí, tenemos un salito. Tenemos un grupo maravilloso. Bueno. Quedate todavía porque las cámaras se mueven. Gracias, Horacio. Gracias, ¿eh? Horacio González, esos intelectuales que hay que escuchar y escuchar y escuchar y leer. Esto es otra trama. Es la televisión pública y enseguida regresamos. Gracias. 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 Gracias.